Te voy a enseñar todos los secretos para que tu buttercream de merengue suizo te quede perfecto Lo primero que haremos será cocinar las clars y el azúcar a fuego bien bajito o a baño maría Batimos un par de minutos hasta que el azúcar se disuelva por completo Para comprobarlo tomen un poco de esta mezcla y no deberían sentir ningún cristalito de azúcar entre los dedos Si tienen termómetro llévenlo a 50 a 55 grados celsius Ahora en caliente lo pasamos a un bol, añadimos unas gotas de jugo de limón Y batimos por unos 10 minutos a velocidad alta Añadimos la esencia de nuestra preferencia y ya estaría listo nuestro merengue suizo Que no es necesario que quede tan firme Ahora bajamos la velocidad de la batidora y vamos a ir añadiendo la mantequilla cortada en cubitos poco a poco Por cierto es muy importante, la mantequilla tiene que estar blandita Ni derretida ni fría, blandita Y una vez añadida vamos a conseguirnos con esta crema cortada horrible No se preocupen, es normal, sigan batiendo pero a velocidad alta Unos 2 minutos y van a conseguir una crema perfecta para cubrir y decorar Y si quieren mis trucos para blanquearla, déjenme un comentario y les subo video ¡Gracias por ver el video!